ZOMBIE APOCALYPSE De que una vez encuentre algún hacker Lo que hago es hacerlo en un top y luego Reportarlos, en ese caso ya si Cubecraft no hace absolutamente nada, pues no es Mi problema, por este lado entonces tenemos Un tipo que Que no le No le logró a pegar Que raro, pero bueno, no le logré pegar Vale Ahí, cuidado Cuidado Cuidadito Cuidadito Ahí, hacemos esto Así para poder avanzar más rápido Perfecto Y ir directamente acá Oh si Ahí, ahí, ahí Esto por acá, y por este lado Nada del otro mundo Uff, se cayó alguien, vale, perfecto Esto por acá, vamos entonces Hacia el tipo de la Del fondo Que está como camper Eh, eh, hacker, hacker, ¿no? Lol, sentí como que hubiera caído Alguien Vale, voy a hacer esto aquí Vale, eh, eh Lol, lol Lol Ostras No sé cómo No sé cómo lo hice Pero bueno, sé que lo hice Y me va a matar Este tipo me mata Joder Pero Estoy matando a todo Eh, eh Vale, vale Cuidado 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 Eh, eh, lol Pero Hacker Lol Ese sí, madre mía O sea Empezamos Una Una partida La verdad Bastante Interesante Con hackers Naku random No lo sabía Pero sí Uff La distancia La distancia que tiene Para pegar Eso es una cosa bestial Mal Mira, mira, mira Es que Es que Lol Ah, ahora Ahora son dos Ahora son dos Los hackers Ay, esto Esto sí es muy Charro Pero bueno Empezamos la sección De top de hackers La verdad De una manera Bastante buena Eso sí Hay que reconocer Que el tipo También va bastante Lagueado Pero Pero si vuelas No Eso sí Es que Ya, ya Eso es una cosa horrible Es imposible Pero bueno Aquí Dos reportaditos En una sola partida Y en menos de tres minutos Vámonos También es cierto Que de pronto Es culpa mía El que haya dicho Al principio Que de pronto No me encuentre Hackers Pero bueno Es que sinceramente Todas las partidas Están Es Tapadas de hackers Así que Vamos a la siguiente A ver Y de pronto En esta También nos encontremos Alguna Porque de verdad Si uno es positivo Y ahí se encuentra Mejor es ser negativo Y que no encuentre O sea Es lo más obvio Vale El primero ¿No? Navarrete Muy bien Compañero Muy Muy bien Muy bien Aquí estamos encontrando Espero los que no hay Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cantidad De hackers Tan horrible? Madre del amor Vale Aquí Mi intención No es ganar la partida Mi intención es grabar hackers Así que El cazahackers Me llamando Ostras Vale Cuidado Que puede tener hacks Cuidado Cuidado Aquí Ost Poní un bloque Y a volar Es lo que Ya sé que todo el mundo hace Cuidado 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 Eh Detrás de los bloques También me pegas ¿O qué? Vale Sí 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 Ahí Compi Ahí 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 Vale Me devuelvo Me devuelvo Me devuelvo Ahí se viene LOL Me mató Eso sí Pega muy fuerte Hay que reconocerlo Pega muy muy fuerte Pero bueno No pasa nada A ver Los hackers Eh Había visto uno Que estaba como por aquí En el centro Medio volando Medio volando Medio volando Al principio Y por acá está Es que Es que Bueno Navarretes Navarretes A ver ¿Dónde está el puente? Yo no veo el puente Creo que invisible No creo que esté Navarretes Navarretes Quiero que vueles Navarretes Pero bueno Hay que reconocer La verdad Que hackers Ahí hasta Como si Nero mañana Vuela Compi Uh Cuidado Se bubió Ay Sí Sí A veces Como que el Fleece Les hace un poco Más pesado Algunos No Es que Hasta para hacer puentes Como algo Me parece A ver Compañero Navarretes Navarretes Ese es un nombre Me suena Pero es un tanto Extraño A ver Compi Deberías tumbarlo Pero no lo haces ¿Por qué? Pobrecito Iba a volar Pero no pudo Le tocó hacer puente Directamente Ahí puede saltar Tranquilamente Ahí puede saltar Tranquilamente Oh 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 Cuedo que El tipo Este Le va a hacer Como una Mini Trampa Vale Ah Aunque Si le salta Por encima Es una buena Jugada También Vale A ver Cómo es Esto A ver Cómo es Esto La verdad Es que Eso está Como un Tanto Extraño Para acceder Pero aquí Está el Compi Mira Le pega Detrás De los Bloques Joder Pero ¿Qué es Esto? LOL Bueno No No le pegó Detrás de los bloques Creo que fue este tipo El que llegó De un momento a otro Y si Tiene hacks El otro tipo También tiene hacks LOL Madre mía O sea Alquilabra activado Madre mía Más de tres hackers Bueno Todos grabaditos Uff No sé cómo terminará Esta partida A ver Pon el bloque Y vuela Es lo que sabes hacer ¿No? Aunque aquellos hacks Que son Noobs Siempre Nunca terminan Haciéndolo A ver Un bloque Y vuela Vuela Pero No es capaz De volar Ahora Vale Le faltan Dos Usuarios Es más que Obvio Que WTF Muy buen Fleet Madre mía Que milagro Que no se murió Madre mía Pero bueno Aquí haciéndole Un poquito De alabanzas A nuestro Rey Hacker Vamos a ver Si va a jugar Mucho Un pobre Compañera La verdad Es que Por el au Kawai Pero bueno Ya Moriste No hay de otra Ahora Le queda Una víctima Que justamente Está en el centro Que ya simplemente Es volar Y se llega En nada más Y nada menos Así de fácil No sé Pero créanme Que yo les digo algo Yo no sé Si es que la gente Ya está acostumbrada A jugar con hacks Acá Y que por el contrario Los usuarios Que permiten Y no reportan También están Acostumbrados Me parece que no Eso no es una manera Justa de jugar Sinceramente Pero bueno Vamos a ver Hasta donde Llegaste compi Y Y la verdad Es que Ni siquiera Es que es tan noob Que ni siquiera Es capaz de saltar Un bendito puente Que lo tiene ahí junto O sea Pero que me estás contando Compi Debe ser cualquier niño Por no decir La otra palabra Que es un poco más pesada Digo esta palabra Porque de verdad De verdad Es que no son capaces De saltar un puente Que estaba ahí Ahí mismo pegadito Vale Así que Navarrete ya tiene su partida Esto es más que Obvio ¿Quién es el ganador? Es más que obvio Aunque ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, 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 eh Está encima Está encima Oh Navarrete Oh Navarrete Ostras Juego con la lava LOL 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 Pero tus hacks tío O sea Es que Era imposible Pero bueno Otra partida También con hacks En el mapa parís Comenzamos En un mapita Flowers Y Y me quedé impactado Porque el tipo Se quedó arriba Bueno A ver, a ver Aquí Ustedes saben que ya Es una sección Con hacks Así que Es muy probable Que nos encontremos Cualquier tipo de hacks Lo tengo muy claro El del frente es hacker Muy claro Así que Eso ya es más que Obvio Cuando uno tiene Skin de Steve Y Y no sabe ni siquiera Volar Es que ni siquiera Saben volar O sea Yo a veces me impresiono Porque De verdad hay gente Demasiado de noob Demasiado Eh Manzanita Bueno Tenemos lo necesario Para intentar Ostras Ostras Y como se equipa Lol Hacker No Mira Ah vale Muerto 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 Eh Vas a venir volando Ok Vas a venir volando Si Si Dale Vente volando Ahí Yo te pego unas flechas Vente hacia mi Vente Pero aquí 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 Eso Eso Ahí 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 Hacia mi Hacia mi Crack Hacia mi Hacia mi El flea no te sirve No Que pena Que pena tener que matarte A punte de flechas Sería muy gracioso Matarte a punte de flechas No Pero le voy a ir Le voy a ir Porque sé que El flea no le sirve Así que Oh 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 Como Como corre Madre mía Ahí 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 No logro Coger Vale Ahí Estamos cerquita Estamos cerquita Vale Cuidado 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 Que es que Cuidado Eh Tiene antinoback También Ahí Ahí no le pegué Ninguna Pero fue porque Porque no quise Pero bueno Ahí Ah 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 Cuidado Cuidado No me voy a comer la manzana aún Vale Como sé que El tipo es hacker Entonces Voy a intentar Lanzamele Puedo lanzamele Aunque me puede coger Con quilabora Así que Es una manera Muy tonta de hacerlo Cuidado Cuidado El tipo está ahí 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 Vino 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 Vení Oh oh Mira mira Como te bugueas Mira mira Como te mata el servidor Mira pero que elegancia Hombre Así me gusta Así Que el servidor mismo Los mate Bueno aunque yo también Ayude un poquito ahí Ambos ayudamos Ahí Vamos a ir al centro Vamos a ir al centro Ahí Con hackers y todo Vamos a ir Vamos a ir Boom Por aquí no veo Absolutamente nadie Islas Super vacías Ambas De Mi esquina Lo que podría hacer Es intentar llegar al centro Que es donde Pues hay más cantidad De De personas Puede que haya más cantidad De hackers Eso no lo tengo Muy claro Bueno Puedo romper O no puedo romper Es que Vale Esa tipa va a la que Se quedó a la que Eh 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 Vale vale Cuidado Ostras 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 Lol Lol Eh eh Hacker 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 No 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 le puedo pegar Madre mía Madre mía Compañera Madre mía Madre mía Madre mía Me voy de acá Me voy de acá Vete Vete Corre No me morí Joder Vale vale Pude contra una hacker Si tienes una tremenda mujer Si una tremenda mujer hacker Que por cierto va a ir baneada Eso si Lo tengo muy claro De verdad Muy claro compañero Así que bueno Tenemos Uff Una cantidad de hackers No me importa la verdad Cárgame a las mujeres A mi me importa un comino Sea mujer o hombre Es un juego Mientras no sea la vida real Eso es otra cosa diferente Es un juego Pero si Ehh Hmm Aquí al parecer Como que Jejeje Están teniendo una discusión Ambos Sé que me lo están diciendo Absolutamente a mi Pero no me importa Porque como yo sé que son hackers Entonces Hmm Me vale Tenemos una cantidad Aquí Ostras Pensé que ibas a volar Compi Hmm Que pena Que pena A ver Yami Vas volando O que Pensé que ibas a ir volando Algo así por el estilo No sé Es que Me parece que Que si vas volando Es mucho mejor ¿No? O sea Ahí 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 Al toque Al toque Dale 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 Ahí Ahí Una cosa que hay que Hay que decirles Otra cosa que aclaro aquí Que sé que muchas personas Me dicen Probablemente lleva lag Si La melisa lleva lag Eh Perdón Lag Eso si lo tengo muy claro Pero el lag No influye En lo absoluto En el que usted pueda O no pueda matar a alguien ¿Por qué les voy a decir eso? Específicamente Es porque Si usted Puede o no pegarle A una persona Es Si no le puede pegar Es porque lleve hacks Uy Cuidado con esto Y si le puede pegar Es porque Obviamente Lleva lag Pero no lleva hacks Eso es una cosa Totalmente diferente Así que vamos a ver Cómo termina Esta batalla Sé que Esto va a terminar Muy mal Muy mal Pero bueno Ese tipo Pared de hack Ostras Tiene cheta ¿Y de dónde la sacó? Ese tipo Es hacker Es hacker Madre del amor Explotó como una palomita Madre ¿De dónde sacó chetas? Uy Me suena hacker O pudo ir al centro Pudo ir al centro Y coger algunos bloques Que habían justamente Creo que Por acá abajo Por acá Por este lado Puede ser Pero Uff Tenía complicada La tenía complicada Crack Así que bueno Otra partida más Como contra el hacker Bueno Eso es una cosa bestial Tener que encontrar Tanta gente Así que vamos a la siguiente Ahora estamos en el mapa Sundae Que es uno de los más Grandes Y que Alcancé a ver Como alguien Como que se iba a salir De su cajoncito Antes de De empezar la partida Que extraño Que extraño Será lag Que extraño Vale Vamos a mirar A ver Como nos va En esta partida A cuantos podemos Cazar Pero bueno Es que de verdad O sea Me quedo impresionado Con la cantidad Ya de hackers Que hay Este servidor La verdad Cuyó mucha ventaja De hacks Y Esto no está Muy bien Que digamos Vamos a ver Si de pronto Esta partida Está más que decente Hecha Vale Hasta luego Compañero Perdón Compiñero Iba a decir Vale Ojo con eso Manzanita dorada Y voy a equiparme Entonces con algunas Cosas que él tenía Esto por acá Esto por aquí Y esto por acá Sé que hay alguien Encima mío Oh Que pena Crack Que pena Esto si No No me lo había Visto Uf 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 Salseo en este lado Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir El tipo ese anda Muy crack Vamos a ir Vale 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 Vamos a ir Vamos a ir Boom Boom Hasta luego No sé por qué Se quedó a FK Siempre tienen El La manía De quedarse Como a FK Mientras uno Está A una batalla Vale Eh 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 Hacker Hacker Pero no le puedo pegar No le Pero esto Ostras Madre mía Que el kill ahora puede más Que un Mouse de uno Ostras Muy buena Ender Pensé que no me iban a encontrar Alguna partida Aquí con algún Hacker Pero bueno Si es cierto Ostras Cuidado que tienes Alguien encima Cerquita Pero aún Aún Veo que esto está complicado Oh Lo mató muy fácil Muy fácil Muy fácil Lo mató Muy buena compi Lo mató muy fácil Porque le colocó Cubeta de lava Y ya estaba muy débil O sea Yo ya con un golpe Que le hubiera dado Pues era más que suficiente Para matarlo Pero si O sea Esto si estaba Era raro De que no le pudiera pegar No le pudiese pegar O sea es rarísimo Quedan seis Esto me huele A mal No sé dónde están Los demás Pero deben estar cerca Ah sí Los veo allá de fondo Allá de fondo están Ostras Vale me ha teletransportado Cuidado 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 que por aquí Uf 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 Esto pinta mal Son un team Uf Uf Un team Uf Ay joder Dios Se murieron dos What the fuck Pero O con ese O con el Con el gamer Otro que murió Y aquí está el otro El Tom Los dos quedan sin falta Bueno Este y el último Que está de fondo Oh Tom Oh Tom Ay muerto Obviamente tenías Toda la desventaja Tenías toda la desventaja Compi Y te falta el último Que justamente Está Allá A ver A ver A ver A ver Flechitas Flechitas No 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 Vele 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 Es que si le va Y le coloco una cubeta Es partida Gigi Ganada Vamos Javi Tú puedes Ahí ahí Llegale 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 El tipo ahí está Oh 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 Que lo vio Oh que lo vio Ay No le lograron Pero madre Del amor Hermoso Esto si Está muy Muy interesante Cuidado Ojo ahí Ojo con ese Como le vas a Llegar Ala Bueno Piensa prender La isla Que lo voy a dejar Encerrado Y prenderle La isla Uy Esto no me agrada Para nada Esto empieza a coer Laga Y el bueno Madre mía Como quedó la isla Llenita de lava Como va a salir El tipo ese Ale Puedes salir por un lateral No no puedes salir Por un lateral Joder No puedes salir Por un lateral Madre mía Pero que es esto Es La isla Repleta de lava Joder Ay Ay Esto si lo veo Muy complicado Uh Pero puede salir Puede salir Pero si sale Jodido No Vale Cuidado ahí Ojo con la lava Encima Uy 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 Mira Mira Lul Dios Se le entró Muerto Dios El asadero De De pollos Oh Es que imposible Es imposible De verdad Salir de ahí Madre mía Muy buena Compi Ahí Recuerdo que para no perderse ningún video de mi canal Muy sencillamente pueden hacer lo siguiente Suscribirse a mi canal justamente en este botoncito Y una vez suscritos entonces vienen a la campanita Y luego activan todas las notificaciones Y así de esa manera estarán siempre atentos de un video nuevo ¡Suscríbete al canal!